La dañaron y se puso buena en el gym Porque un c***o fue malo con ella Ese c***o no le cabe en el jean No bebe nada pero tiene cuerpo de botella Viste de negro pero brilla como estrella Todas las tiranitas y todas las estrellas Tiene el corazón bloqueado pero tengo las huellas Dice que es mía aunque ande en la de ella Cuando llego en el aventador y nos vamos pa' la playa Escuchando un anteón Le gusta perder el control Detapando las medallas bronceaditas bajo el sol Quiere que le eches a un block Yo le digo mi booty call Te beso cuando quiere que yo la guayé Que la guayé Te hablo claro mami no quiero nada en serio Evite mover mi interior Tú eres c***o más rico del hemisferio Hoy quiero estar en tu interior Te gusta sojeteo puro guayoteo En la moto del maquineo puesto pa'l perreo Está caliente conmigo, quiere un bellaqueo Tiramos un par de fotos pero no hacemos posteo Ey, no hacemos posteo Tiramos un par de fotos pero no hacemos posteo Ey, no la posteo Tiramos fotos pero, tiramos fotos pero Cuando llego en el aventador y nos vamos pa' la playa Escuchando un anteón Ey, le gusta perder el control Detapando las medallas bronceaditas bajo el sol Quiere que le eches a un block Yo le digo mi booty call De vez en cuando quieres que yo la guayé Que la guayé La dañaron y se puso buena en el gym Porque un c***o fue malo con ella Ese c***o le cabe en el jean No bebe nada pero tiene cuerpo de botella Viste de negro pero brilla como estrella Todos le tiran y toditos se estrellan Tiene el corazón bloqueado pero tengo la huella Dice que es mía aunque ande en la de ella Cuando llego en el aventador y nos vamos pa' la playa Escuchando un anteón Ey, le gusta perder el control Detapando las medallas bronceaditas bajo el sol Quiere que le eches a un block Yo le digo mi booty call De vez en cuando quieres que yo la guayé Que 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 la guayé